A ver Esteban, Rodrigo tiene tres lápices, Daniela tiene seis lápices. ¿Cuántos lápices necesita Rodrigo para tener los mismos que Daniela? Tres. ¿Tres? ¿Por qué tres? Porque tres más tres es seis. ¿Cómo? Tres más tres son seis. ¿Tres más tres son seis? ¿Me puedes decir qué hiciste en tu dibujo? Este es mi guitarra. ¿Qué dibujaste? Seis y tres. Seis y tres. ¿Y después cómo supiste que le faltaba tres? A la la. ¿Pensaste? Ok. ¿Y esto de acá qué significa Esteban? Esto. Suma. ¿Es la suma? Ok, muchas gracias Esteban. Sí. Daniela, ¿me puedes decir tú cómo lo resolviste? Yo lo resolví haciendo lápices y contándolos. Haciendo lápices y contándolos. Oye, ¿esta R qué significa? Que es de Rodrigo. Que es de Rodrigo. ¿Y la D? Que es de... Que es de... Bueno, ¿me explicas cómo hiciste tu problema? ¿Cómo lo resolviste? Es que lo resolví solo contándolos. Solo contándolos. A ver, ¿los puedes contar en tu hojita para que lo podamos ver? Uno, dos, tres. Ajá. Y si le faltan, le faltan tres. Ajá. Para que sea seis. Muy bien, Dani. Muchas gracias. Hola, Zahid. ¿Cómo lo resolviste? Haciendo sumas. Haciendo sumas. ¿Me la explicas, por favor? ¿De qué? ¿Cómo la hiciste? ¿Qué números pusiste y por qué? Hice tres. Y Daniela tiene... Tiene seis. Ajá. Y le puse tres. ¿Cuántos le faltan a Rodrigo para que tenga... Seis. Ajá. Nueve. ¿Y cuánto es la respuesta? ¿Y cuánto es qué? ¿Cuánto te dio de respuesta? Es que yo ya sabía la respuesta. ¿Ya sabías la respuesta? Ajá. ¿Cómo la hiciste? ¿En tu mente o cómo? En mi mente. Ok. Muy bien. Gracias, Zahid. Yo me la sabía desde antes. ¿Por qué? Rodri, ¿cómo resolviste tu problema de... Rodrigo tiene tres lápices, Daniela tiene seis. ¿Cuántos lápices necesita Rodrigo para tener los mismos que Daniela? Tres. ¿Tres? ¿Por qué? Porque... Fuerte. Tres más tres son seis. Tres más tres son seis. ¿Y de dónde salen esos tres y el otro tres? ¿Cómo hiciste? ¿Me enseñas tu hoja? ¿Qué significa, Rodri? Tres. Tres y el tres. Seis. Ok, Rodri. Gracias. A ver, chicos, segundo problema. A ver, Axel tiene diez gomitas. Montse tiene cuatro gomitas. ¿Cuántas gomitas necesita perder Axel para tener los mismos que Montse? Seis. 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 ¡Qué rápido! ¿Por qué seis? Yo he dicho la primera. ¿Por qué, Esteban? Porque... Fuerte. A ver, ven, trae tu hoja. ¡Ey, ya me miné! Lo sumaste. ¿Qué sumaste? A ver, traeme tu hoja. ¿Qué hiciste? ¿Sumaste o restaste? ¿Qué hiciste aquí? Dices que la respuesta es seis. ¿Cómo hiciste? ¿Qué sumaste? ¿Qué sumaste? ¿Qué números son? El diez y el seis. Oye, ¿qué te parece si en tu lugar sumas cuánto es diez y cuánto es más seis? Y me dices, ¿sale? Listo, Saeed. Dime por qué la respuesta fue seis. Porque Axel... ¿Cuánto le faltan para Montse que... Para que Axel tenga más poquitos? Ajá. Le faltan que le quiten seis. ¿Cómo llegaste a la respuesta, Saeed? Porque yo dije... ¿Qué hiciste aquí? Ah, sume. ¿Es suma o es...? No, resté. ¿Restaste? ¿Qué y qué? Le quití... El diez. Ajá. Le quitamos... Le quitas... Monse... Le quitas... A Axel le quitamos diez. Pero ¿cómo le vamos a quitar? Con el seis. Ok, Saeed. Listo, gracias. Rodri, ¿cómo resolviste el problema de las gomitas? Porque resté. ¿Qué restaste? ¿Qué significa la A y la M? De Montse y de Axel. De Montse y de Axel, ok. Axel tiene diez gomitas. Ajá. Y Montse cuatro. Y aquí están las gomitas. ¿Cuáles son? ¿Estas? Sí. Ok. ¿Y luego? Le resté para que sean iguales. Seis. Ajá. Aquí le puse el seis y le quito el seis. ¿Cuál fue la respuesta? Sí. Seis. Seis. Ok, Rodri, gracias. Dani, ¿de qué te diste cuenta con el problema? Que Axel tenía diez y le quitamos seis. Ahora Montse tiene diez. Ok. ¿Tú hiciste para que Montse tuviera los mismos que Axel? ¿Y cómo lo hiciste otra vez? No más. ¿Cuál fue el segundo que hizo? Cuando tenía cuatro Montse, los tomamos estos. Estos seis y ya quedaron diez. Ok, lo de arriba representa qué, lo que tiene quién? Axel. Axel. Y abajo las que necesita Montse para que tenga las mismas que Axel. Ok, Dani, gracias. Gael tiene diez colores. Si Rebeca le quita cuatro colores, ¿cuántos colores le quedan a Gael? Seis. Seis. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué le quedan seis? Porque si... Porque si le quita cuatro colores Rebeca y le sobra uno de... De... Dos colores. Le quedan seis. A ver, cuéntalos. Dale, dale, dale. Mira, ¿viste? Y le quita cuatro, le quedan seis. Muy bien, Dani. Gracias. Rodrigo tiene tres lápices. Daniela tiene seis lápices. ¿Cuántos lápices necesita Rodrigo para tener los mismos que Daniela? Tres. ¿Por qué tres, Gael? Porque... Porque... Porque tres... Porque tres más... Tres, tres, tres más tres es igual a seis. ¿Me puedes enseñar tu dibujo? Rodrigo. Rodrigo. Tres más tres es igual a uno. A ver, ¿cómo lo hiciste? ¿Me explicas cómo lo hiciste? Ajá. A ver. Lo hice... Lo hice... Lo hice... Lo hice coloreando y después lo tira a seis y... ¿Cuáles son los lápices que tiene Rodrigo? ¿De estos? ¿Algún lápiz son de los que tiene Rodrigo? ¿Cuáles? Verde. ¿Cuántos lápices tiene Rodrigo? Tres. A ver, ¿cuáles son? Estos. Esos tres. Ajá. Y le junté unos más. Y le juntaste más. ¿Para qué? Para qué. Chicos, equipo tres. ¿Me puede decir qué problema fue el que ustedes pensaron para sus compañeros? Pensamos que el monse tenía cinco helados y yo también cinco helados. ¿Cuántos serían? ¿Y cuál es la respuesta? Cinco. Diez. Diez. ¿Ustedes qué opinaron, chicos? No, yo sería. Monse, Monse tiene una pregunta. ¿Dónde? A ver, tu pregunta. A mí ella tiene cuatro ponis y esta de mí tiene cinco ponis. ¿Cuántos? 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 Nueve. Dice que Andrea tiene cuatro ponis y Daniela tiene cinco ponis. ¿Cuántos ponis tienen si los juntan los, las de los dos? Uno. ¿Cuántos? Uno. ¿Cuántos? Seis. Ocho. Diez. Cuatro. Nueve. 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 Diez. Bien, Monse. ¿Alguien más tiene, pensó en algún problema? No. A ver, escucho ahora Rodrigo Romero. ¿Cuántos? Y tiene dos. Rodrigo Paredes tiene seis plays y Gael Torres tiene uno. ¿Cuántos necesita Gael para tener los esponios en Paredes? ¿Cuántos? ¿Escucharon el problema de Rodrigo? Dice así. ¿Cómo fue Rodrigo? ¿Cuántos de ellos tiene Rodrigo Paredes? Dice, Rodrigo Paredes tiene seis plays, Gael Torres tiene uno. ¿Cuántos plays necesita tener Gael para tener los mismos que Rodrigo? Cuatro, cuatro. ¿Cuántos? Tres. Cinco. ¿Cuántos? Cinco. No, cuatro, es cuatro. ¿Cuatro? Sí, porque tenemos así. Rodrigo Paredes tiene seis plays y Gael tiene uno. ¿Cuántos más necesita Gael para tener los mismos que Rodrigo? Cinco, cinco. Cinco. ¿Alguien más pensó en algún problema? Yo. Yo. ¿Tú? A ver, Sofía Lino, te escucho a ti. A ver, equipo uno. Leo tiene cinco estrellas de juguete y Rebeca tiene uno. ¿Cuántos necesitas para tener las monjas de Leo? Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Muy bien, Sofía. ¿Escucharon? Yo sí. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Equipo uno. A ver, Saúl, te escuchamos. Mamá tiene cinco corazones y mi papá tiene... No, mamá tiene cinco corazones y mi hermano tiene tres. ¿Cuántos le faltan para que tenga los mismos que mamá? Dos. ¿Sí? Dos. ¿Dos? ¿Cuánto? Dos. ¿Qué rápidos son ustedes? Sí, yo también soy rápido, estaba feliz, bien rápido. Oigan, ¿alguien más tiene algún problema? Yo, yo, mi papá. Yo, otro. Yo, otro. Ay, yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Un... Daniela. Rodri, te escuchamos. Rodri. Daniela. Fuerte. Tiene tres monos. Entonces, Sofía tiene cuatro. ¿Cuántos necesita Daniela para tener los mismos que Sofía? Sí. ¿Cuántos? Daniela tiene tres monos. Escuchen lo que dijo. Daniela tiene tres monos. Sofía tiene cuatro monos. ¿Cuántos necesita? ¡Uno! 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 Ok, ok. ¡Uno! ¡Uno! A ver, Axel, dinos tu problema. Mi mamá tiene cinco dulces. Mi papá tiene dos dulces. Necesita para tener los mismos que mamá. ¡Dos! ¡Ay, muy bien! ¡Dos! Su mamá tiene cinco dulces y su papá tiene dos. ¿Cuántos dulces necesita su papá para tener los mismos que mamá? ¡Dos, dos, tres, 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 dos!